¿Se retira por la izquierda eso? Si, si, se que van a llorar O sea, es una bajada chunga de raíces, eh Sobre todo la parte final La parte final es la que está peor A ver, si bajaran por la otra, que por la otra por lo menos se baja ¿Cuál es que se pone peor? 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 un poco el sentido común hostia, estoy jodida yo por ahí quiero un cabajero por este lado un palo que llevaba por el otro lado por el otro lado hostia 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 Pero le bajas el volumen y ya está. O sea, está nuevo. Yo no conozco esta bajada. Yo no conozco esta bajada. Yo no conozco esta bajada. no falta nadie vamos a subir por la mamma no falta nadie vamos a subir por la mamma no falta nadie no falta nadie vamos a subir por la mamma no falta nadie no falta nadie no falta nadie no falta nadie Gracias por ver el video.